Todas las organizaciones tienen el reto fundamental de continuamente irse innovando. En ese sentido, en estos procesos de creación continua y de innovación permanente, es que es importante poder encarar los procesos de desarrollo de nuevos productos de una forma mucho más consistente y además que se pueda mantener y se pueda fortalecer en función del tiempo. ¿Y qué es el desarrollo? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por el desarrollo de nuevos productos? Primero, un nuevo producto puede ser considerado como aquellos productos que son totalmente originales, que son innovaciones también disruptivas, que no tienen antecedentes previos, ni tampoco elementos anteriores que puedan ser comparables con estas innovaciones. Ese es un nuevo producto. También un nuevo producto podrían ser modificaciones que vayan a hacerse a los productos existentes, como algunas mejoras, algunos elementos adicionales, que hacen que el producto anterior tenga elementos sustanciales diferentes que lo hacen considerarse como un nuevo producto. También un nuevo producto pueden ser consideradas las nuevas marcas que han sido desarrolladas por esfuerzos propios de la empresa y no que hayan sido adquisiciones en procesos de cobertura del mercado. Entonces, una nueva marca como desarrollo de la empresa, como esfuerzo de la empresa, también puede ser considerada como un nuevo producto. Y, por supuesto, en forma relacionada con las modificaciones, las mejoras que se vayan a tener. Ahora, para poder desarrollar de manera efectiva una política de desarrollo de nuevos productos, se debe seguir un proceso. Y este proceso está compuesto por ocho etapas, por ocho fases. La primera de estas fases, cuando las empresas se enfrentan a un problema, es la de generación de ideas. Es aquí cuando las compañías deben desarrollar nuevos productos, pero las probabilidades pesan fuertemente contra el éxito, porque más son los fracasos y las experiencias negativas que las exitosas. Para crear productos exitosamente, una empresa debe comprender a sus consumidores, por un lado, a los mercados y competidores, y desarrollar productos que entreguen un valor superior a los clientes. Por eso es que la generación de ideas va a ser fundamental para poder identificar nuevas oportunidades con productos desarrollados. Las primeras fuentes para poder generar ideas de nuevos productos son las fuentes internas. Utilizando las fuentes internas, la empresa puede encontrar nuevas ideas a través, por ejemplo, de la investigación y desarrollo, y también por medio de los empleados. Sin embargo, si es que hablamos de investigación y desarrollo e innovación, un estudio relativamente reciente a ejecutivos de distintas empresas a nivel mundial informó que solamente el 14% de las ideas de innovación procedían de investigación y desarrollo tradicional. Y más bien que el 41% de las nuevas ideas de productos estaban generadas por los empleados. De ahí la necesidad y la importancia de poder incentivar las iniciativas de los empleados en una organización para generar nuevos productos. Estas son básicamente las fuentes internas. Las fuentes externas, las empresas también pueden obtener buenas ideas para nuevos productos de entre una gran variedad de fuentes externas. Por ejemplo, aquí tenemos las revistas, ferias comerciales y seminarios, como el Fuentes de Inspiración. Los mismos competidores, cuando ellos sacan alguna innovación o algún desarrollo, puede ser sujeto a análisis, a benchmarking, pero además al estudio de los componentes de estos nuevos productos de la competencia para que a partir de ellos se puedan desarrollar nuevas iniciativas en la empresa. Universidades que se dedican a la investigación, también son fuentes externas de información. Los mismos proveedores, porque ellos al suministrarnos los insumos también pueden darnos ideas para poder desarrollar nuevos productos. Las agencias gubernamentales, las empresas de investigación de mercados que se dedican a recopilar información del entorno. Los mismos distribuidores, porque ellos tienen un contacto directo con los consumidores y saben de primera mano cuáles son los requerimientos que estos tienen. Las agencias de publicidad, también porque están también relacionadas con los clientes, con los consumidores. Los clientes, inventores, personas que se dedican a desarrollar iniciativas emprendedoras, pero además innovadoras con nuevos productos. Los mismos clientes, porque en última instancia son ellos los que van a hacer uso de los productos. Los laboratorios comerciales, entre otros recursos. Entre todos ellos, la experiencia indica que la fuente más valiosa externa de la cual se pueden recabar ideas de nuevos productos es la de los clientes. Porque ellos van a hacer, lo que decíamos hace un momento, uso último de los productos y servicios que se van a desarrollar. Estas son las fuentes internas y las externas. Y tenemos otra fuente que se llama crowdsourcing. Abre de par en par las puertas de la innovación, invitando a grandes comunidades de personas. Entre estas comunidades tenemos a los clientes, a los empleados, investigadores, científicos independientes que se dedican a hacer la investigación de forma autónoma, público en general, a que puedan participar en procesos de co-creación de nuevas soluciones. La primera regla de la innovación en estos días es que las ideas más poderosas a menudo provienen de los lugares menos esperados. Y aquí tenemos a las personas que silenciosamente están trabajando, inclusive dentro de la empresa, que son nuestros empleados. Ellos son nuestros genios ocultos que pueden generar iniciativas importantes. Aprovechar este genio oculto, decía un experto, no requiere tecnología sofisticada y mucho menos una gran inversión, solo una mentalidad de liderazgo que invite además y propicie en los trabajadores, en los mismos empleados, estas iniciativas para generar nuevas soluciones, nuevas formas de creación de valor hacia nuestros clientes. Entonces, estos procesos de co-creación donde vamos a participar la empresa, pero además en apoyo, en coordinación con estas personas, con un incentivo abierto de las organizaciones, es una fuente muy rica de generación de nuevas ideas. Entonces, en esta etapa lo que se hace es captar ideas en un gran número. El propósito de estas etapas, de las etapas que van a venir a continuación, es más bien el de reducir ese número. La primera etapa que viene a continuación, después de la generación de ideas, es la filtración de las ideas. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por filtración de ideas? Es hacer un filtro a las nuevas ideas de productos a fin de detectar las buenas ideas y abandonar, esta parte es muy importante, abandonar las malas lo antes posible. ¿Para qué? Para que los recursos que se vayan a destinar no sean en vano, no se los puedan malgastar y más bien concentrar todos los esfuerzos en las ideas que sean mucho más atractivas. Entonces, en esta línea, las organizaciones han estado solicitando a los ejecutivos que generan estas nuevas ideas un informe, un informe inicial que está comprendido con el detalle de algunos requerimientos de información, que son los que vemos a continuación. Este informe debería tener mínimamente la descripción del producto o del servicio, el planteamiento de la propuesta de valor al cliente, o sea, qué necesidad estamos satisfaciendo, qué solución estamos ayudando a nosotros a poner en disposición de nuestros clientes, cuál es el mercado meta, el segmento de mercado, qué competidores tendríamos si es que se lleva a cabo o cobra materialidad el producto o el servicio, cuáles son las estimaciones aproximadas del tamaño del mercado para identificar el nivel de atractividad que tiene este, el precio estimado del producto para ver qué tan accesible o no podría ser en el mercado, cuáles son los tiempos y los costos de desarrollo que se va a invertir para poder tener primero la puesta en marcha y después poner a disposición el producto del mercado, los costos de fabricación y también la tasa de rendimiento. Estos elementos van a poder ayudarnos a tener una, a tener información sobre la factibilidad en la nueva iniciativa con la nueva propuesta de valor. Uno de los expertos en marketing hacía el uso de la filtración por RWW, una herramienta, una técnica que en inglés son las tres palabras de real, win y worth the win, que en español traducidas sería real, gana y vale la pena hacerlo. En este primer componente que es el de real, nosotros tenemos que cuestionarnos si es que es real la posibilidad de la creación de esta nueva propuesta de valor, de este nuevo producto. Existe una necesidad y deseo real del producto y los clientes lo comprarán, si es que realmente existe esa necesidad, uno. Dos, si es que existe un concepto claro del producto y dicho producto satispará al mercado, realmente es interesante, es una necesidad real a la que nosotros vamos a satisfacer. Una vez que pasamos este primer filtro que es el de real o de real, pasamos al de gana y aquí es que las consultas son si es que realmente nosotros podemos ganar en el ejercicio del lanzamiento de nuestro producto. El producto ofrece una ventaja competitiva sostenible, es decir, somos realmente distintos a cualquier oferta existente en el mercado que nos haga muy preferibles en relación a la competencia. La empresa tiene los recursos necesarios para que dicho producto sea un éxito. No es simplemente soñar, no es simplemente desear, sino tener la capacidad en recursos, en competencias, en habilidades y destrezas, pero además económicas para poder nosotros mantener ese diferencial competitivo en el mercado. Y finalmente, si es que vale la pena hacerlo, encaja el producto en la estrategia de crecimiento global de la empresa, tal vez algunas iniciativas puedan hacer de que nuestra estrategia global como compañía tenga un cambio de dirección. ¿Vale la pena hacerlo? Es la pregunta. ¿Ofrece suficiente potencial de utilidades? ¿Es un mercado tan atractivo que los recursos que voy a destinar en él van a valer la pena? Entonces nos ayuda a poder realizar este trabajo de filtración de las ideas. Vuelvo a repetir, en la primera etapa se va a dedicar a poder generar la mayor cantidad de ideas posibles. Y las etapas siguientes, desde las dos hacia adelante, lo que va a hacer es filtrar todas esas ideas, cernirlas para que nos quedemos solamente con las más atractivas. Entonces, hemos terminado con esa parte, la filtración de las ideas. ¿Cuál es el tercer paso del proceso? Se llama desarrollo y prueba del concepto. Las empresas se enfrentan a un problema, deben desarrollar nuevos productos, pero la probabilidad de éxito, decíamos, es muy reducida. ¿Qué se debe tomar en cuenta entonces en el desarrollo del producto? Primero, que la idea de producto, que es la idea para un posible producto que la empresa puede verse a sí misma ofreciéndolo al mercado, tiene que pasar de una idea a un concepto de producto. ¿En qué consiste el concepto de producto? Es la versión detallada de la idea del nuevo producto, explicada en los términos significativos del consumidor. Hablando ya de la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente, del consumidor, esta idea entonces la transformamos nosotros en un concepto de producto. Y este concepto de producto va a generar en los clientes, en los consumidores, una imagen de producto, que es la forma en que los consumidores perciben un producto real o potencial. cómo esta gente, nuestros consumidores, van a percibir, van a pensar cuál va a ser el posible posicionamiento que va a tener este producto en la mente de los consumidores. Y para poder saber la imagen, el impacto que va a tener este concepto de producto en los consumidores, lo que se debe realizar es un mercado o prueba de concepto. ¿Qué es la prueba de concepto? Son ensayos de conceptos de nuevos productos con grupos de consumidores meta presentados simbólica o físicamente. ¿Para qué? Para que podamos identificar si realmente el producto que va a salir al mercado goza de la aceptabilidad de los clientes, de los consumidores. Entonces, una vez que hemos terminado con la prueba del concepto, es importante que podamos cuestionar, interrogar, consultar a las personas que han participado de esta prueba algunas cuestiones necesarias para después determinar la viabilidad o no del producto. Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas para la prueba de concepto de un automóvil que es completamente eléctrico. La gente que ya ha terminado con la prueba de concepto ha sido sometida a las siguientes preguntas. Primero, ¿entiende usted el concepto de un automóvil eléctrico de baterías? Si es que realmente están entendiendo el producto básico fundamental. Dos, cree en las afirmaciones sobre el rendimiento del automóvil una vez que se ha presentado el automóvil la propuesta de valor se han hablado de todas las potencialidades las bondades que tiene un automóvil eléctrico. Aquí la pregunta es si realmente esas características son creíbles o no por el cliente. Tres, ¿cuáles son los principales beneficios de un automóvil completamente eléctrico en comparación con un automóvil convencional? Recuerden que lo que nosotros tenemos que generar con los nuevos productos es una ventaja competitiva, es decir, elementos sustancialmente distintos pero al mismo tiempo no solo distintos sino que además sean muy valorados por el cliente para que yo pueda ser como producto nuevo preferible por el mercado. Entonces, esas diferencias son reconocibles por los clientes o no. Cuatro, ¿cuáles son sus ventajas en comparación con un automóvil híbrido de gas o eléctrico? Que el cliente sepa reconocer los mismos. Cinco, ¿qué mejoras sugeriría usted a las características del automóvil para poder mejorar, incrementar, inclusive modificar la propuesta de valor que se haya desarrollado hasta ese momento? Seis, ¿para qué usos preferiría un automóvil completamente eléctrico a un automóvil convencional? Aquí, nos damos cuenta si es que este producto o esta propuesta de valor va a tener igual o distinta utilidad, igual o distinto uso que los productos anteriores. Siete, ¿cuál sería el precio razonable de venta para este automóvil? Aquí, hacemos un ejercicio de fijación de precio en base al valor para después poder hacer un trabajo mucho más detallado y minucioso con la estructura de costos que se pudieran tener. Ocho, ¿quién estaría involucrado en su decisión de comprar un automóvil de estos? ¿Quién lo conduciría para después orientar el mensaje comunicacional que se va a desarrollar en la campaña de marketing? Y finalmente, esta última pregunta que dice, ¿compraría un automóvil como estos? Y las opciones serían definitivamente sí, probablemente, probablemente no o definitivamente no. Y estas consultas si nos damos cuenta nos van a ayudar a afinar mucho más la viabilidad o no del producto, la aceptación o no del producto y además si es que el cliente, el consumidor potencial comprende exactamente en qué consiste la propuesta de valor. Ese es el paso número 3 que es el desarrollo y prueba del concepto. vamos a ver ahora cuál es el cuarto paso en qué consiste y aquí hablamos del desarrollo de la estrategia y de marketing. La declaración de estrategia de marketing consta a su vez de tres partes. ¿Cuáles son estas partes? La primera nos habla de describir el mercado meta, la propuesta de valor prevista y las ventas, la participación de mercado y las metas de utilidades para los primeros años. Aquí se realiza ya un flujo de caja para ver el movimiento económico financiero que ha de tener el nuevo producto en el mercado. La segunda etapa de la estrategia de marketing consiste en describir el precio previsto del producto, la distribución y el presupuesto de marketing para el primer año y avanzando mucho en lo que va a constituirse posteriormente en el plan operativo para el lanzamiento del nuevo producto. Tomando en cuenta volvemos a repetir la distribución, el presupuesto de marketing y por supuesto el precio con el que va a salir al mercado. Y la tercera parte de la estrategia de marketing consiste en describir las ventas previstas de largo plazo, los objetivos de utilidades y la estrategia de la mezcla de marketing, o sea, el marketing operativo. esta fase que es el desarrollo de la estrategia de marketing nos ayuda a pensar y además a prever todos los esfuerzos comunicacionales pero además no solamente comunicacionales sino relacionados con la distribución, con el precio que van a ser necesarios para el nuevo producto. Esta es nuestra cuarta etapa que es el desarrollo de la estrategia de marketing. Pasemos a la quinta que es el análisis del negocio. Es la revisión de las proyecciones de ventas, costos y utilidades para un nuevo producto con el fin de averiguar si estos factores cumplen con los objetivos de la empresa. Además, en esta etapa también vamos a dimensionar el verdadero esfuerzo en cuanto al financiamiento de los recursos económicos que requiere el nuevo producto y si esta inversión este sacrificio va a tener un crédito una correspondencia con las utilidades. Este análisis de negocio permite sentar un poco las bases económico-financieras para dar luz verde a la viabilidad real del producto. Nuevo, en cuanto a análisis de negocio. La sexta consiste en el desarrollo mismo del producto que ya es cuando el producto empieza a tener vida para salir al mercado. ¿Qué entendemos entonces por desarrollo de productos? Es el desarrollo del concepto del producto hasta que se logra un producto físico a fin de asegurarse que la idea del producto puede transformarse en una oferta de mercado funcional. En esta etapa es donde las ideas, las iniciativas cobran vida y se materializan. Pasamos solamente del bosquejo ya a un producto estructurado real que ya empieza a tener vida con esta etapa que se llama el desarrollo de productos. Pasemos ahora a la séptima fase que consiste en el marketing de prueba. Como ya teníamos en una etapa anterior ya la estrategia de marketing, ahora lo que tenemos que ver y mucho más cuando los productos tienen una importante inversión es cometer la menor cantidad de errores posible y como el presupuesto de marketing puede ser uno de los presupuestos más elevados en el lanzamiento de un nuevo producto, es muchas veces recomendable que se puedan hacer un marketing de prueba. ¿En qué consiste el marketing de prueba? Es la etapa del desarrollo de nuevos productos en la cual el producto y su programa presupuesto de marketing son probados en entornos de mercado realistas, es decir, en mercados que realmente están operando en la sociedad. Si el producto pasa tanto la prueba de concepto como la de producto, el siguiente paso es este, el de marketing de prueba. Da la experiencia al mercadólogo con la comercialización de un producto antes de hacer el enorme gasto de la introducción completa. Entonces, permite también esta etapa a la empresa probar el producto y su programa completo de marketing. ¿Cuál es la estrategia de selección del mercado meta y posicionamiento? ¿Qué características está teniendo la publicidad y su impacto? La distribución, el precio, el branding, el empaque y los niveles de presupuesto ya van a estar testeados en esta etapa que es el marketing de prueba. La cantidad necesaria de marketing de prueba varía en cada nuevo producto. Los costos de marketing de prueba pueden ser también altos y el proceso tardado, o sea, puede tener cierta lentitud, lo cual puede permitir que los competidores obtengan ventajas si es que han identificado estas iniciativas en la empresa. Cuando los costos de desarrollo e introducción del producto son bajos o cuando la gerencia ya está segura sobre el nuevo producto, la empresa puede hacer poco o ningún marketing de prueba. Esto ya dependerá del criterio del raciocinio que tengan los ejecutivos al desarrollar esto. Las empresas no suelen hacer pruebas de mercado de las sencillas extensiones de línea, por ejemplo. Entonces, esto en cuanto a marketing de prueba. y finalmente la octava etapa de este proceso hace referencia solamente a la comercialización que simplemente es la introducción de un nuevo producto al mercado que va a dar en marcha implementar toda la etapa de planificación que se ha realizado en esta fase donde ya se empieza a vislumbrar el resultado y se va a empezar a determinar la viabilidad ya efectiva del producto una vez que esté ya operando en el mercado. Estas son las etapas que se deben considerar para el desarrollo de nuevos productos y de esta manera posibilitar de que las compañías y las organizaciones tengan un sistema más estructurado para tener iniciativas innovadoras creativas para fortalecerse en los mercados. ¡Gracias!